Bueno, la verdad que fue un partido muy duro, ¿no? Contento, contento por la victoria. La verdad que fue un partido importante para nosotros. Es un partido importante porque es un rival que está ahí abajo con nosotros peleándola. Así que, muy felices por el partido. Muy cerrado. Sacaron la ventaja importante de lo que fue el transcurso del juego. Pero al final se emparejó todo. ¿Qué te pareció que fueron las claves de ustedes para elevarse a la victoria? Bueno, creo que el juego en equipo. Nos enfocamos en eso. Tratamos de jugar para el compañero, la defensa. Se terminó cerrando demasiado el partido. Lo podríamos ver cerrado mejor. Pero bueno, ellos sacaron el carácter y era obvio que iba a estar así. Felicitaciones, que te den una gran toparada. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!